Hola, si entras a este video probablemente piensas que voy a decir que soy hermosa y que por lo tanto no necesito tener cerebro Este video es para ti ¿Belleza o inteligencia? Es algo que todos nos hemos preguntado en algún momento y se nos hace imposible pensar que hoy en día Alguien tiene duda de que es mejor Que alguien realmente piensa que son cosas que no pueden juntarse y que es imposible que alguien sea bonita e inteligente Pero sí, lamentablemente aún hay ese tipo de personas Piensa la última vez que dijiste algo como de Seguro se metió con el profesor para tener esa calificación O los concursos de belleza son para gente tonta O yo no necesito maquillaje porque tengo cerebro Como si fueran polos completamente opuestos Como si el largo y grosor de tu delineado fuera restando puntos a tu coeficiente intelectual Y lo más triste es que las que más suelen decir este tipo de comentarios son las mismas mujeres Todos somos víctimas de estereotipos hombres o mujeres y lo aplicamos en nuestra vida diaria Especialmente si eres algún puberto entre 12 y 15 años y estás en esa estupidez momentaria de la vida O sea, desde un principio probablemente vieron el thumbnail de este video y pensaron Esta vieja tonta seguramente va a decirme que prefiere ser bella a estudiar Sin embargo creo que la inteligencia es mucho más que leer algunos libros y saber citarlos y aprendértelos al pie de la letra Es más que resolver ecuaciones a una velocidad increíble Y definitivamente se necesita inteligencia para poder maquillar a alguien Para saber maquillarse correctamente No me creen, en serio, vean esto O esto Pues hacer eso porque yo no Y yo me maquillo casi diario y no puedo hacer algo así De nada te sirve estar bonita si por dentro no tienes nada que ofrecer Si no me puedes ofrecer una plática interesante O al menos no aburrirme contigo ¿Y de qué te sirve ser inteligente? Si te la pesas juzgando a los demás y tratándolos como si fueran nenos Solo porque no tienen el mismo conocimiento que tú o los mismos intereses que tú Es verdad, todos conocemos a alguien que es muy intelectual, muy estudioso Pero que simplemente cae mal Que simplemente nadie lo quiere cerca, nadie lo quiere en las fiestas No quieres ni hablarle porque sabes que te va a corregir Que te va a tratar mal, que te va a tratar de imbécil ¿Quién te asegura que una persona así te va a tratar bien solo porque es inteligente? O que la chica que igual no es muy estudiosa Que no tiene las mejores calificaciones Pero que siempre se ve bien Te va a tratar mal ¿Quién dice que es una mala persona? ¿No preferirías una persona que aunque no tenga las mejores calificaciones del mundo Sea una persona dedicada, sincera, amorosa Y que realmente te trate como lo que mereces? Ojo, no estoy generalizando Pero hoy en día es más común ver gente Aunque se autodomina muy inteligente Cuando en realidad solo se la pasan criticando y juzgando a los demás Las personas realmente inteligentes son aquellos que viven y dejan vivir Sin juzgarte y sabes qué Si no te interesa lo mismo que a mí Está bien porque tú tienes otro tipo de inteligencia Otro tipo de conocimiento y habilidades que yo no Y hablaré de manera personal O sea, yo no soy muy buena con cosas que tengan que ver con química o física Soy pésima en cualquier cosa que tenga que ver con ecuaciones o álgebra Pero aprendo idiomas muy rápido Y soy muy buena para lectura, comprensión, escritura, redacción y todo ese tipo de cosas Y nunca he tratado mal a alguien porque sé que tiene otras habilidades que yo Tiene otros conocimientos que yo no tengo y eso es admirable en una persona Las personas inteligentes se encuentran en todos lados Aunque no sea de manera académica Y las personas bellas se encuentran también en diferentes formas y colores Pero se encuentran detrás de lo físico En las emociones y en los sentimientos Y en su manera de tratar a los demás Entonces, belleza o inteligencia Personalidad, coherencia y que te traten bien en una relación Para mí suenan como factores muchísimo más importantes Y mucho más atractivos Gracias por ver el video